durante los últimos días, pero bueno, llegó y rindió muy bien. Lo escuchamos al pivot titular de Quilmes. Muy contento porque era importante para nosotros recuperarnos hoy del partido que perdimos el otro día, por la importancia del partido y por recuperar la confianza en nosotros, así que sí, contento. Recalcaba Nico Ferreira antes del partido y ahora Emi, que estabas molesto vos, ¿cómo encaraste el partido sabiendo que tenías que ocupar el lugar de Ricky Sánchez, el lugar de Omar, el lugar de Maxi, que no estaban en su mejor condición? Sí, hicimos todos un esfuerzo, como pasó por ahí cuando no estaba Ricky, todos dando un poco más, lo que decías de Emi, que jugó 35 minutos, no salió en todo el partido hasta el final, es una muestra del esfuerzo que hace todo el equipo para reemplazar por ahí cuando tenemos alguna baja, más sabiendo el rival que tenemos enfrente y tratando de recuperarnos del partido que habíamos hecho el otro día, que no nos había dejado conforme. ¿Vos personalmente cómo te sentiste? Sabemos que estabas resentido. ¿Lo sentiste durante el partido? ¿Te notamos a veces en algunos pasajes algo incómodo? Sí, sí, es una contractura en el aductor. No estoy al 100%, pero bueno, estoy tratando de darle al equipo lo que pueda darle y lo que sirva. Bueno, ahora se dio una gira importante por Santiago del Estero. ¿Cómo hay que trabajar este buen momento y cómo hacen para que se prolongue esta buena racha? Sí, por eso era importante recuperarnos del partido del otro día, porque sabemos que la gira que viene... ¿Es un buen momento? Claro. Sí, la gira que se viene es complicada y nosotros teníamos que volver a sentirnos como por ahí nos veníamos sintiendo. demostrarnos a nosotros que fue un traspié el partido del otro día y que podemos jugar como veníamos jugando. Así que para nosotros es importante.